Pues nada, lo dicho, vamos ya con la quinta sesión y penúltima que como os decía es prácticamente monotema ¿Qué vamos a ver hoy? Pues un poco como siempre iniciaremos la sesión con algún feedback o unas pistas de la tarea que realizasteis que si recordabais tenía que ver con la metodología del proyecto y con la innovación y lo que os decíamos, hoy vamos a dedicarnos prácticamente monotema a los indicadores y también al presupuesto hoy vamos a hablar de los números, podríamos decir, del proyecto tanto los números de impacto de resultado como los números económicos incluso la parte del presupuesto, si fuésemos mal de tiempo no tengo ningún problema en dejarlo para la siguiente sesión pero bueno, en principio intentaremos abordar hoy estos dos temas y dentro de los indicadores que vamos a dedicarle más tiempo os veremos qué tipos hay bueno, primero qué finalidad tienen, para qué sirven y ahí un poco mezclaremos para qué sirven tanto en el diseño como para qué sirven en la formulación con tipos de indicadores y funcionalidades de esos indicadores y luego finalmente ejemplos de cómo reflejar los indicadores en la formulación de los proyectos bueno, pues vamos con ello y vuelve a las tareas lo he dicho, dos campos, metodología e innovación en el campo de metodología me ha sorprendido que algunas de las respuestas algunas de las tareas le dan prácticamente más peso a la descripción que el proyecto que a la metodología puede ser una cuestión mía como en el itinerario de tareas no ha habido una tarea para la descripción como tal del proyecto igual uno ha aprovechado este campo para describir y para contar a una entidad para describir y contar qué va a ser el proyecto qué se va a realizar pero aquí es importante que diferenciéis estos dos campos el campo de descripción del proyecto que eso es normalmente un campo más extenso del campo de metodología generalmente el campo de descripción del proyecto va a ser el qué qué vais a hacer o visto desde otro enfoque incluso un enfoque más acertado qué itinerario qué transcurrir va a tener la persona beneficiaria y normalmente el campo de descripción del proyecto que suele ser un campo de texto ya os digo relativamente extenso tiene que ser muy complementario con el cuadro de actividades podríamos decir que el campo de descripción del proyecto me permite ampliar la descripción detallar especificar más las actividades que dependiendo a veces cómo sean los modelos de tablas pueden ser demasiados cuentas entonces es muy importante que veáis que el contenido del campo de descripción refuerza al de las al de las actividades y lo complementa que no decís lo mismo y por diferenciar el campo de metodología los campos de metodología que pueden ser incluso varios tiene que ver con el cómo cómo vais a interactuar con la persona beneficiaria cómo se le va a aplicar ese tratamiento no tanto si van a ser una hora siete horas treinta minutos sino entrar un poco más en temas pues eso de duración de si va a ser individual o un pal de qué lógica va a llevar el itinerario a veces no sé si son procesos relativamente largos pues igual puede ser un campo para utilizar la metodología donde decir que en el primer trimestre se va a trabajar específicamente tal apartado y en el segundo trimestre tal otro y si evoluciona todo bien en el tercero irá tal otro muchas veces también es un apartado para dar cabida a otros agentes como puede ser la familia como puede ser otros colaboradores y os digo ahí ahora voy a usar un ejemplo tenéis que intentar ir un poco más hacia el cómo por diferenciarlo de la descripción y porque es muy importante también lo hemos dicho en algunas otras sesiones no poner siempre lo mismo en todos los campos porque eso supone saturación para el evaluador y por otra parte que estéis siendo poco detallistas poco concretos pero un poco lo he dicho la parte operativa puede irlo también en esta parte de la metodología pero siempre con ese enfoque con el cómo ahora veréis algún ejemplo aquí tenéis una descripción bastante genética que es alrededor de la planificación centrada en la persona cantidad de las tareas habéis hablado sobre este enfoque con diferentes descripciones veremos creo que dos de ellas no sé si son dos o tres esto es algo que ahora mismo la planificación centrada de la persona está tremendamente presente prácticamente en todos los ámbitos de intervención inicialmente estaba muy centrado en la discapacidad intelectual pero luego se ha extendido a mayores se ha extendido también a personas sin hogar hay diferentes matices planificación centrada de la persona hay otra ley que hablaba de planificación centrada en los intereses de la persona bueno con diferentes denominaciones pero con un enfoque que comparte muchas claves entonces en el momento en que ya casi es un estándar o por lo menos la mayoría de las entidades lo mencionan con independencia en cual sea su ámbito de intervención es necesario que detalléis un poco más que detalléis un poco más ¿qué es la planificación centrada de la persona? y mejor aún ¿cómo entendéis en vuestra entidad de la planificación centrada de la persona y más aún ¿cómo se va a aplicar a este proyecto en concreto? ¿qué actividades qué tareas en concreto que ustedes han tenido que hacer en el proyecto o en su desarrollo para poder incorporar la planificación centrada de la persona? aquí os digo que esta es una definición que es muy muy clásica es decir oye o evaluación ni siquiera decís que en esta que en esta evaluación van a participar en esta evaluación inicial ni siquiera decís menciones que van a participar otras personas de su entorno pero bueno el modelo clásico de evaluación planificación itinerario y finalmente intervención y seguimiento es el modelo clásico con diferentes nombres pero con acogida valoración diagnóstico diseño itinerario diseño de plan personal tal es lo mismo entre comillas y luego prestación de apoyos intervención ejecución de actividades y finalmente seguimiento y evaluación esos cuatro estándares son muy clásicos entonces tenéis que ir un paso más allá aquí lo que tenemos otro ejemplo donde la planificación centrada de la persona se detalla mucho más ya veis que al final pone y sigue porque no no era capaz de resumir en un solo pantallazo todo lo que se pone aquí ya veis que lo que se hace es una descripción más promenorizada de lo que es la planificación centrada de la persona en primer lugar se le da pie como protagonista donde va a poder formular sus planes y sus metas y aquí sí que se menciona hacer partícipes a otras personas de referencia por ejemplo aquí hay algunos matices cuando habéis de tanto del círculo de apoyo natural y profesional hay posiblemente dependiendo del tipo de convocatoria dependiendo de quien sea el organismo financiador poder especificar un poco más a que se esté refiriendo con apoyo natural bueno seguís no hablando de la filosofía del respeto a la dignidad flexible posibilitadora oportunidades coordinada con otras agentes y el método hay como ese primero en los dos primeros párrafos se refirían más al enfoque y a la parte inicial de evaluación o de diagnóstico que veíamos antes y este tercer bloque en este caso cuando hablamos de los itinerarios aquí se habla de planes de futuro personal generando inocentes está bastante bien descrito como veis hay una diferencia notable con esta primera tanto en extensión como en descripción como en detalle ¿qué le faltaría para que esto fuese redondo? pues posiblemente en estos párrafos ir haciendo unos pequeños guiños a la conexión con las actividades claro aquí yo no tengo el cuadro de actividades pero si en el cuadro de actividades no hay una actividad específica que sea el diseño del plan de futuro personal o una actividad posterior de evaluación y utilicéis otros términos los días en esta fase de descripción de la metodología hacer esas conexiones el método que emplearemos será planes de futuro personal generando imágenes tal la elaboración de estos planes se acometerá en la actividad 2-1 3-2 4-3 se dedicará X tiempo serán sesiones individuales o serán sesiones donde participarán además de la persona beneficiaria directa como mínimo dos personas más de su círculo de apoyo natural generalmente un cuidador y un amigo generalmente dos hermanos ese ese podemos decir que aquí tenéis el 70% pero os faltaría ese 20-30% de cómo esto que es un estándar se va a aplicar en el proyecto y esa conexión que tiene entre la metodología y la actividad de manera que el evaluador no tenga ninguna duda de que esto no es un copiar y pegar de que realmente el proyecto se va a ejecutar según esta metodología que no vais a ejecutar un proyecto entre comillas con una metodología más más clásica más plana donde haya menos intervención de la persona con discapacidad en este caso o de los familiares y que esto lo habéis puesto porque es un poco lo que está de moda esas pequeñas conexiones esos detalles es lo que hace que la metodología tenga mucho cuerpo aquí en este caso aquí sí que está bien planteada y está bastante bien concretada aquí lo que se ha utilizado es otro recurso en vez de una descripción de la metodología como veíamos aquí la planificación de entrada en la persona donde se explica un poco qué es se explican sus principios se explica el recurso de los planes de futuro personal aquí lo que se hace directamente es mencionar a una referente a unos referentes que utilizan esta metodología entonces decimos oye como estas dos entidades las consideramos referentes en este ámbito y utilizan esta metodología nosotros también la aplicamos esto en ciertas metodologías menos conocidas le da cierta solvencia le da cierta garantía al financiador sobre todo en proyectos nuevos de que esto no es una inventada o de que esto no es un proyecto que tenga que tenga unos cimientos flojos sino que aquí hay una evidencia una referencia de que la metodología y el soporte del proyecto a nivel metodológico son solventes entonces este es un buen recurso el mencionar otros otros referentes otras entidades que se supone que tienen entre comillas más nivel o más experiencia en la aplicación del proyecto aquí ya veis que el tono del lenguaje es un pelín posiblemente más sencillo más llano que el anterior pero sí que le da mucho protagonismo a las personas a las personas con discapacidad intelectual como van a participar en el proyecto entonces posiblemente si este párrafo lo vemos con la tabla de actividades y en la tabla de actividades hay actividades de formación me voy a decir el último párrafo formar al equipo hay actividades de validación de entornos o hay actividades de lectura fácil podemos ver que esta metodología se va a aplicar por supuesto podríamos extendernos más podríamos incluso en un caso de este tipo que se haga relativamente nuevo posiblemente en la metodología si puede hacer alguna mención a quiénes a qué profesionales o qué características o qué otros colaboradores van a participar directamente en la formación bueno para ir siempre en estos proyectos que pueden ser un poco más disruptivos siempre cualquier guiño que hagáis a que el riesgo del proyecto está minorado se ha trabajado en intentar solventar ese riesgo con otros colaboradores con formación del profesional de referencia con lo que sea siempre vendrá bien ¿vale? Bueno pasamos ahora a los factores de innovación aquí de nuevo tenemos una redacción bastante breve y tenemos unos factores de innovación que son poco diferenciales que son comunes lo hablábamos creo que fue en la sesión pasada en el esgrimir o argumentar como un factor diferencial como un factor positivo del proyecto la cualificación específica de la persona contratada es relativamente duroso parece que me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir cuando hablábamos del proyecto anterior de accesibilidad cognitiva salvo que sean proyectos totalmente rompedores y totalmente diferentes que la entidad nunca ha trabajado que incluso para el evaluador puede pensar serán capaces de hacerlo imaginaros que estuviésemos hablando pues eso de un proyecto de accesibilidad cognitiva que puede ser nuevo que estuviémos hablando de unos temas tan de moda de inteligencia artificial que dijésemos vale pero en la entidad hay alguien que sabe de esto porque si es toda la entidad no hay nadie que sepa lo va a tener que contratar fuera y esto fuera cuesta muchísimo dinero entonces automáticamente la reflexión del evaluador será que presupuesto plantean es un presupuesto realista no realista entonces yo digo salvo que sean proyectos totalmente rompedores y disruptivos donde entonces sí que puede ser un atributo del proyecto y un argumento a exponer viene metodología viene viabilidad o viene innovación la capacidad técnica de los profesionales en el resto de proyectos no es un factor diferencial porque a priori todas las entidades cuentan con profesionales solventes y técnicamente capacitados lo mismo el uso de nuevas tecnologías que hablamos de nuevas tecnologías vuelvo al ejemplo anterior si estamos hablando de inteligencia artificial pues posiblemente en el 2024 sí que sea nueva tecnología pero pero en el 2028 en el 2030 no será nueva tecnología o si estamos hablando por ejemplo de estimulación cognitiva y hablar de plataformas como neuronapp o radio que son plataformas que llevan muchos años pues hombre es una nueva tecnología pero de aquella manera porque llevan muchos años entonces su factor de innovación es muy limitado o lo mismo terapias innovadoras habría que concretar cuál es esa terapia innovadora ¿no? qué grado de innovación aporta o indicar si es nueva para nuestro recurso o es nuevo para nuestra entidad pero hay que ver si eso no es nueva para 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 el ámbito no para el sector o lo mismo la parte de la individualidad tenemos que tener en cuenta siempre que la innovación con segundo pasando y se va extendiendo pierde pierde relevancia pierde importancia bueno aquí tenemos unos factores de innovación que están bien explicados yo creo que que se pueden haber aprovechado un poco más ¿no? aquí se hace una mención a un enfoque a un aspecto innovador del proyecto es enfocarse en las capacidades de las personas con discapacidad en ver que pueden aportar a la sociedad y no solamente en en sus carencias o sus limitaciones o sus dificultades para una vida plena posiblemente aquí se podría haber explicado un poco más qué capacidades son cómo se van a ejemplificar ¿no? aquí posiblemente se podría haber estirado un poco más de la idea ¿no? habrá desarrollado y de nuevo después de estos párrafos que son como rotundos que son párrafos genéricos procurad siempre la coletilla de lo concreto por ejemplo a través de mediante un ejemplo que aterrice esa idea principal ese ejemplo tiene dos ventajas por una parte le ayuda al evaluador a entender el proyecto y por otra parte muestra que el proyecto está aterrizado que está muy diseñado que que no vamos a llegar el día que no lo conceda no tendremos que empezar a pensar cómo hacerlo sino que eso lo tenemos claro y algo similar sucede con el tema de las redes sociales ¿no? hablar de redes sociales pues no voy a decir que sea como el ejemplo anterior de las nuevas tecnologías pero es un poco similar ¿por qué? porque una red social como Facebook que tendrán no me acuerdo si 12, 14, 15 años no es lo mismo que si hablamos de TikTok o si hablamos de la última red social que no me acuerdo que no sé cuál será que ha salido hace unos meses entonces lo mismo dentro de las redes sociales ahí podemos jugar con afinar con concretar con explicar un poco cuál va a ser por qué hemos elegido esta qué tono lo mismo ¿no? porque si yo voy a utilizar las redes sociales por ejemplo para un tema de incidencia política posiblemente tendría que irme a Twitter pero si lo que voy a utilizar es las redes sociales con un fin no tanto de incidencia política sino de sensibilizar a público joven pues tendría que irme posiblemente a TikTok sobre todo si voy a utilizar una imagen muy lúdica muy divertida muy fresca ¿no? esto es esto es importante ¿no? nosotros trabajamos en una convocatoria de temas de campañas de promoción de la FP que se manejan muchas redes sociales y es muy diferente ¿no? sino yo mismo si yo hago una campaña de redes sociales liderada por los profesores que si la hago liderada por los antiguos alumnos que si la hago liderada por las empresas donde puedo trabajar que si la hago liderada por los propios vamos por alumnos o por exalumnos dependiendo cual sea el público protagonista tendrá unos un estilo tendrá un mensaje y tendrá unos canales ahí podemos jugar con esos factores de innovación interesantes pero se pueden aprovechar un poco más vale aquí preguntáis sobre qué hago sea innovador para el sitio en que se aplica claro algo puede ser innovador no a nivel general obviamente es muy difícil que tú seas la primera entidad en el mundo mundial que aplique una tecnología concreta pero si puedes ser innovador en tu zona geográfica puedes ser innovador con tu colectivo o puedes ser innovador incluso con un subcolectivo dentro del colectivo imaginaros por ejemplo atención temprana aquí tradicionalmente en España suele ser de 0 a 6 años pues imaginaos que a una técnica a una terapia muy específica de atención temprana le dais una vuelta y dices como nosotros creemos que esto podría servir para personas con deterioro cognitivo asociado a la edad y decís oye nosotros vamos a trabajar en este proyecto en aplicar estas herramientas estas metodologías estas tal que las vimos aplicando en la propia entidad para este colectivo con unos resultados creemos que se puede aplicar a este nuevo colectivo y eso sería también una innovación muchas veces estamos solamente pensando en la innovación en los grandes saltos en incorporar una nueva herramienta en incorporar un nuevo espacio en incorporar un nuevo colaborador una metametodología que obviamente lo son pero conviene también que en proyectos de continuidad veáis esas pequeñas mejoras mejoras casi orgánicas mejoras del día a día para ver si podéis darles ese peso de innovación de mejora de transmitirle también al evaluador que hay una voluntad por parte de la entidad de mejorar constantemente el proyecto de que el proyecto se queda inquilosado de que en la medida que evoluciona la sociedad y que evolucionan las características de las personas beneficiarias el proyecto evoluciona con ellas pero si se puede no tienes que ser los primeros del mundo mundial no puede ser un factor de innovación pues se va a aplicar otra técnica o que nuestro espacio nos utiliza y obviamente explicarlo y decir va a ser la primera vez en nuestro entorno en nuestra entidad en nuestra provincia no significa que sea la primera vez en el mundo mundial aquí tenemos un ejemplo que le he puesto cuando a veces la innovación se nos puede volver en contra se nos puede no digo que se vaya a volver pero aquí hemos en este caso un proyecto que busca conectar entidades sociales y empresas a través de una plataforma online entonces como factor de innovación se menciona nos hemos inspirado en Tinder la red social de relaciones personales y decís creemos un proyecto con el mismo algoritmo a ver entiendo que el proyecto tiene la misma lógica pero no puede tener el mismo algoritmo porque el algoritmo que relaciona personas para relaciones sentimentales o sexuales no es el mismo que el mismo algoritmo que el que podéis utilizar para relacionar empresas y entidades sociales por eso nos decía que hay que tener cuidado con las palabras porque utilizan la misma lógica y si habláis del algoritmo habría que profundizar un poco en el algoritmo qué claves qué cuestiones se van a tener en cuenta a la hora de configurar ese algoritmo y si ese algoritmo porque aquí estamos entrando en temas de inteligencia artificial quién lo va a construir tenéis personas preparadas hay una colaboración esto se va a hacer fuera y se pide y se pide presupuesto porque obviamente construir algoritmos es algo que no es fácil que cualquier persona no lo pueda hacer y que obviamente en una plataforma de este tipo puede estar la clave del proyecto va a estar cómo se construye este algoritmo entonces en estos temas de tecnología y de y de una innovación importante conviene aquí que seamos precisos lo que siempre hemos dicho en los temas de innovación y proyectos nuevos que mitiguéis los posibles riesgos yo cuando veo siempre porque yo en su momento trabajé en temas de tecnología aplicado a lo social entonces conozco hace años pero bueno conozco un poco las dinámicas los plazos los requisitos los precios entonces hay que ver oye esto cuánto cuesta esto es muy caro porque esto requiere un proveedor muy especializado y hay que explicarlo y puede ser perfectamente entendible si al final si esto es muy barato al evaluador le pueden surgir dudas es que esto lo va a hacer un voluntario bueno ¿quién es este voluntario? no, no es un voluntariado por uno de una consultora especializada vale es otra cosa aquí incluso si lo hablásemos de algoritmo y quisiésemos ser tremendamente punteros podríamos meter temas que tienen que ver con la ética ética aplicada al tema de inteligencia artificial es un tema que ahora está muy en boga los plazos muchas veces estos proyectos de tecnología requieren unos plazos que se dilatan en el tiempo ya os digo todo lo que sean proyectos nuevos tenemos que tener cuidado con que no se nos vuelvan en cuenta con que no transmita la idea de que es un proyecto que es tan déble que le falta aterrizar que es más una idea que un proyecto como tal estamos más en la fase de prototipo solo que es una convocatoria que permita esos márgenes ya os digo que lo que es esencialmente innovador a los financiadores a priori siempre les va a gustar pero muchas veces les genera miedo recelos entonces tenemos siempre que intentar mitigar esas dudas y aquí tenemos un modelo que realmente lo que han hecho ha sido una apuesta por explicar muy bien los factores de innovación del proyecto cuatro bloques no recuerdo si había un quinto oye en primer lugar la zona no lo que antes preguntaba alguien oye aquí yo digo que esto es innovador porque nunca se ha hecho en mi zona y además mi zona es muy concreta el occidente está estudiando segundo lugar la participación de las personas en todo el proceso lo mismo que antes veíamos en la metodología podemos ver que tiene un lenguaje que igual no es excesivamente técnico y de formulación pero sí que es muy claro oye todas las personas con discapacidad participan en todos en todas las etapas del proyecto pues eso lo explicamos de una manera llena y de nuevo este parámetro también podría haber ido en método no habría ningún problema pero lo tenemos ahí claramente explicado y está claramente entre comillas evidenciado oye participar en todas además lo que antes hablamos tecnologías y prácticas inclusivas se hacen una mención a herramientas tecnológicas en temas de aplicaciones móviles accesibles en temas de comunicación alternativa y aumentativa bueno pues ahí podríamos haberlo concretado un poquito más pues si queremos tener alguna herramienta que se va a utilizar algún ejemplo pues se puede poner eso es lo que digo siempre le va a dar más cuerpo y más facilidad para entender al evaluador y finalmente también hablar de un factor de innovación en el modelo económico esto a muchísimos financiadores les encanta el que el proyecto en el diseño ya haya contemplado vías de financiación modelos complementarios de ingresos y os digo esto como está desglosado además de las de los cuatro factores el orden que no estén mezclados es un factor muy importante y posiblemente un proyecto que aunque igual no sea muy innovador o si tiene un 7 de innovación pero lo hacemos con este orden y con esta estructura posiblemente pueda pasar un 7 y medio a un 8 por la claridad que yo digo insistido mucho que ser claros en ser ordenados que las ideas fuerza vayan soportadas y simplificadas en algo concreto en una idea en un proyecto en un ejemplo siempre ayuda mucho bueno vamos a empezar con los indicadores a ver hoy sí que por favor os insistiría cualquier duda pregunta en el chat porque creo que es un factor importante tanto en el diseño como en la formulación el trabajar con un proyecto que tenga un cuadro de indicadores sencillo y sólido a la vez que sí que es mucho pedido bueno ¿para qué sirven los indicadores? pues sirven para determinar hasta qué punto el proyecto va cumpliendo o está cumpliendo lo que nos habíamos propuesto miren el nivel de logro del proyecto que se está alcanzando o que se va a alcanzar y por lo tanto nos da pistas de si el proyecto va marchando bien si el proyecto hay que reformularlo si el proyecto incluso hay que llegar a replantearlo en su totalidad entonces bueno tienen ese 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 o de o de medidor de cómo va funcionando el proyecto son obviamente un elemento fundamental para la evaluación del proyecto para la evaluación final o para la evaluación intermedia que se vayan a hacer del proyecto y también son claves en la justificación del financiado ya veis que aquí hasta el cuarto argumento no he metido al financiado por lo tanto los indicadores son claves tanto en el diseño del proyecto inicial porque va a ayudar a que ese diseño se pueda llevar más fácil a la práctica como luego por supuesto son fundamentales en el proceso de intervención de ir viendo esos indicadores cómo van evolucionando cómo se van comportando con respecto a lo previsto para cuando se hagan esos puntos esos sitios de evaluación valorar si el proyecto se tiene que reajustar creo que hasta aquí no he contado nada nuevo pero sí que es importante la idea de que los indicadores no son sólo para el financiado sino que los indicadores son para la gestión del proyecto esto lo insistería hoy hasta la saciedad conviene que trabajéis siempre los procesos de diseño de proyectos luego por lo tanto los de formulación y por lo tanto finalmente la parte de justificación con indicadores propios del proyecto que no os inventéis para cada formulación indicadores nuevos porque luego esos indicadores nuevos hay que acordarse si estaban o no estaban incorporados a la dinámica de seguimiento del proyecto hay que incorporarlos a todo correr a veces no tenemos la línea de base a veces los incorporamos tarde porque la comunicación de la financiación ha llegado muy tarde y ya el proyecto está a medias entonces siempre en la medida de lo posible contad con un buen cuadro de indicadores de seguimiento del proyecto y de esa batería de indicadores escoged los indicadores necesarios para la formulación y la justificación del proyecto una idea al concepto de impacto un acercamiento al concepto de impacto que es clave en el concepto de los indicadores porque si decíamos los indicadores si volvemos al anterior nos va diciendo que el proyecto va cumpliendo con lo propuesto si el proyecto va cumpliendo con el impacto que tenía previsto con el grado de cambio que queríamos alcanzar esta es una escalera donde nos plantean los posibles cambios de nuestro proyecto en siete niveles los primeros tres niveles tienen que ver con lo que nosotros hacemos y a partir del cuarto nivel con las mejoras con los cambios en las personas beneficiarias ¿qué son los primeros niveles? bueno el primer lugar es que nosotros hemos realizado la actividad tal y como estaba prevista y ahí podremos tener indicadores para medir si la actividad se ha desarrollado tal y como estaba prevista luego tendremos que ver si esa actividad ha alcanzado al público yo puedo dar una formación esta formación y llegar a 15 personas a 25 a 50 cuántas estaban previstas ahí tenemos una primera por ejemplo de llamar una primera bloque otro punto bloque indicador de cuántas personas han participado en la actividad primero se ha ejecutado la segunda participantes y la tercera si el público ha aceptado la intervención aquí ya empezaríamos a ver aquí hay una primera interacción entre lo que hace la entidad y cómo la persona o personas beneficiarias reciben esa actividad aquí ya podemos empezar a hablar de ciertos cambios o de ciertas mejoras o de ciertas mini transformaciones en el público beneficiario todo eso tiene que ver con lo que luego veremos con lo que llamaremos indicadores de resultados que son los más cercanos a las actividades a la intervención y los más fáciles de obtener a partir de aquí ya viene lo que llamaríamos el impacto cuando hablamos de impacto hablamos de impacto cuando se cambian las capacidades del público beneficiario capacidades habilidades aptitudes aptitudes como queramos llamarlo en ese conjunto de capacidades competencias en ese conjunto estaríamos en el cuarto nivel y el quinto sería cuando gracias a ese cambio en actitudes actitudes capacidades competencias hay un cambio en el comportamiento de la persona beneficiario si volvemos al ejemplo de la formación en el nivel 4 vosotras adquirís ciertas competencias ciertas habilidades pero podéis no llegar a aplicarlas en vuestro trabajo en el día a día porque nos hemos quedado en el nivel 4 si vosotras cambiáis el comportamiento en vuestro trabajo en el día a día y cuando estéis formulando los proyectos estaremos llegando al nivel 5 luego tendríamos cambios en la vida o sea la persona ya gracias a esos comportamientos cambia su forma de vida y finalmente se involucra un cambio en la sociedad ya veis que esto hay proyectos que por su duración por su alcance que son proyectos de 4 meses 8 meses un año pues muchas veces se van a quedar en el nivel 3 o como mucho acercarse a los 4 si lo que estamos viendo no es un proyecto como tal de alcanzar lo que estamos viendo es el impacto de un programa de varios años de duración pues posiblemente estaremos llegando al 5 o incluso al 6 y si tenemos programas de cambios sistémicos de cambios en entornos pues podemos incluso plantarnos cambios en el nivel séptimo esto es relativamente importante que tengamos un poco claro en qué nivel hasta qué nivel vamos a llegar cómo vamos a manejarnos en esta escalera qué proyectos o qué subproyectos son los escalones que van a contribuir a que entre 3 proyectos o a que entre varios años lleguemos a subir un escalón esto está ya positiva creo que es importante que muchos proyectos la tengáis clara de en qué nivel está vuestro proyecto y que repaséis también vuestra tabla de indicadores hasta dónde están llegando en qué escalones están quedando y si estáis avanzando en estos escalones y si tenéis indicadores a diferentes niveles ¿qué características tener al estilo de un indicador? pues bueno accesible tiene que ser relativamente fácil de obtener aquí también hay una progresión es decir una entidad social hoy puede tener unos indicadores muy sencillos de obtener con el paso del tiempo irá asentando su sistema de seguimiento y podrá dar un paso más incorporar nuevos indicadores obtener indicadores por combinación de datos de años anteriores hoy en la media tal indicador pues va a ser superior a la media de los últimos cuatro años mejor que la media aritmética de tal de la mediana bueno podremos ir complicando nuestro sistema en base al que tengamos mayor histórico de datos y a que también tengamos mayor facilidad para generar y para seguir los datos ¿no? preciso esto es clave ¿no? que cualquier persona en la entidad que mira ese dato lo mira de la manera igual o sea que es univocos hay pues yo entiendo la calidad de vida yo la entiendo de aquella manera ¿no? para este proyecto este indicador se entiende así ¿no? lo lógico es que tengamos unas minifichas de los indicadores o unas pautas de cómo se obtienen son sensibles en la medida que cuando hablamos aquí de sensibilidad estamos hablando de capacidad ¿no? de variación del indicador en la medida que se que se varía que se cambia el nivel de impacto que queremos lograr ¿no? y tiene que ser el indicador reflejo de ese cambio que queremos alcanzar ¿no? tiene que haber esa relación causa-efecto en que si este indicador evoluciona en este sentido el objetivo que está asociado evoluciona en el mismo sentido ¿no? que sea un buen un buen reflejo de la evolución de ese objetivo y obviamente verificables ¿no? y los podemos comprobar allí herramientas objetivas que nos sirven para para su medición en muchas ocasiones tenemos saturación de indicadores entonces tenemos que procurar elegir aquellos que sean en primer lugar como decíamos que sean los más sensibles y lo segundo que sean los más sencillos ¿no? o por ejemplo los más accesibles ¿no? oye estos indicadores claramente reflejan el cumplimiento del objetivo pues voy a por ellos y si además son fáciles de obtener pues mucho mejor cuidado con indicadores complejos ¿no? esto lo vemos ahora en algún ejemplo en la formulación cuando un indicador realmente no es un indicador sino que es la suma de tres datos ¿no? oye porcentaje de asistentes que asisten a más del 80% de las sesiones ¿vale? pues aquí tengo que tener primero esto me obliga a saber cada asistente a cuántas sesiones se asiste ¿cuántas era el número total de asistentes? ¿cuál era el número total de sesiones? por lo tanto cuántos asisten si este asistente ha asistido a más o menos de los 80% de sesiones este otro este otro vale ¿cuántos han asistido? ¿cuántos será total de asistentes? ya veis que no es una locura pero por eso digo que esto tiene que ir un poco con el con el paso del tiempo ir acostumbrando a estos indicadores combinados ¿no? que 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 con un indicador de que luego veremos cuáles son y que si veamos en la escalera son los que van a a partir del nivel 4 tenemos que ser capaces de que el proyecto tenga uno como mínimo dos indicadores de este tipo que no son solamente indicadores de actividades y siempre lo que he dicho al principio procurar que estos indicadores provengan del seguimiento cotidiano del proyecto y si no provienen y estamos convencidos de que este este es un buen indicador automáticamente incorporarlo al sistema de seguimiento no lo teníamos pero nos hemos dado cuenta que tenemos que tenerlo lo incorporamos que nos lo financian perfecto tenemos el dato que no nos lo financia no pasa nada tenemos el dato en el sistema para futuras convocatorias lo podremos presentar bueno a los tipos de indicadores ya os he anticipado que tendremos tres los que llamaremos de output o resultado los que llamaremos de opcon y los que llamaremos de impact vamos sé que no es adecuado utilizar nuestros anglicismos pero es que el con el tipo de indicador de opcon es un poco difícil encontrar la traducción porque automáticamente vas a impacto y los de impacto son diferentes hay quien diferencia a veces los de output por ejemplo le llama como de actividades a los que le llama resultados y a los de impacto les llama impacto pero bueno un poco la idea que tienes que tener es eso tres niveles de indicadores unos más pegados a las actividades un segundo bloque donde se empieza a reflejar el impacto en las personas beneficiarias y un tercer bloque de impacto real en la vida de las personas beneficiarias normalmente en proyectos a un año vista es muy difícil que podamos incluir indicadores de impacto salvo que tengamos en el colectivo beneficiario personas que vienen ya participando en el proyecto de años anteriores tengamos esa combinación de usuarios nuevos y usuarios antiguos o solo usuarios antiguos y podamos alcanzar ese nivel de impacto en esas personas que llevan en el proyecto durante varios años el primer grupo de indicadores los de opuesto resultado son los que tienen más que ver con las actividades son los más directos los más inmediatos son los más básicos y los que nos vienen normalmente a la cabeza al primer toque número de actividades número de participantes número de asistentes número de sesiones duración media todos estos que son los que nos salen del tirón son necesarios sobre todo para el seguimiento del proyecto para su ejecución pero no son suficientes porque no nos va a trasladar nos va a reflejar muy poco cómo ha aceptado la persona beneficiaria la intervención son indicadores que están muy centrados en lo que nosotros hacemos y muy poco en la interacción con la persona beneficiaria si tuviésemos este proceso claro este ejemplo clásico de intervención pues sabemos lo que tenemos los inputs son los recursos que nosotros incorporamos al modelo de intervención que pueden ser equipo humano unos materiales una sala un espacio una tecnología unos conocimientos lo que queramos incorporar luego tenemos luego tenemos las actividades lo que hacemos este ejemplo formación y lectura fácil y luego tendríamos ese primer output esa personas afectadas personas participantes número de sesiones ¿no? todavía estamos en un nivel muy básico de la ejecución del proyecto nos da información de eso de la ejecución pero todavía nos da muy poco información del resultado por ejemplo oye 15 personas con discapacidad asisten a la formación bueno esto es muy inmediato porque podríamos incluso si nos vamos al extremo de la ridiculez puede que 15 personas hayan asistido el primer día al primer minuto de formación y que se hayan marchado por la puerta en el primer descanso pero yo puedo decir que he tenido 15 asisten ¿vale? entonces obviamente aquí estamos tenemos poco 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 información del cambio del impacto general siguiente nivel la palabreja el outcome aquí ya intentamos medir o acercarnos a medir los cambios en las personas beneficiarias ¿no? cambios impacto mejoras transformaciones y por lo tanto ya son menos tangibles normalmente estos indicadores van a depender por una parte del grado de aceptación que tenga el público beneficiario de nuestra intervención y de su calidad aquí ya no tiene que ver únicamente con que las cosas las hagamos sino con que las las actividades las tareas estuviesen inicialmente bien definidas que la lógica de intervención del proyecto fuese consistente que es una lógica bien diseñada y que además cuando está bien diseñada cuando la hemos ejecutado la hemos ejecutado correctamente entonces obviamente estos dos procesos diseño del proyecto correcto y ejecución correcta van a influir en que el proyecto comienza a tener impacto si cualquiera de las dos fallan es lógico que el proyecto tenga menos impacto si el proyecto estaba mal diseñado aunque esté bien ejecutado el impacto será muy limitado o al revés el proyecto bien diseñado pero mal ejecutado también tendrá un impacto más limitado son un paso hacia el impacto y también son como veis menos tangibles por lo tanto a veces lo que tenemos menos accesibles su obtención va a requerir ya un mayor esfuerzo porque no depende únicamente de lo que nosotros hacemos aquí ya lo que hablamos oye aquí ya hay un cambio en la persona entonces aquí lo que estamos diciendo cuál es el indicador y la meta el indicador del caso anterior sería número de personas que estén en la formación aquí el indicador sería número de personas o porcentaje de personas capaces de validar textos sencillos en lectura fácil y la meta el 70% de los asistentes son capaces de de validar estos estos textos aquí muchas veces es donde está normalmente el medio de la cuestión y es luego lo que veamos luego en el siguiente bloque de la sesión el cómo identificar estos indicadores cómo dar ese pequeño salto de la actividad al impacto en las personas beneficiarias o a esos primeros esbozos de impacto aquí os doy cuatro pistas podemos intentar medir si hay un cambio en actitudes o en creencias de la persona beneficiaria si lo hay en conocimientos o capacidades si lo hay en comportamientos o si lo hay en una condición o una circunstancia que alcanza y ahí veréis en horizontal son ejemplos de posibles indicadores más que indicadores de pistas de indicadores vinculados con un proyecto de abandono escolar o con un proyecto de alimentación saludable yo podría dependiendo obviamente en qué momento esté en el proyecto en qué fase si es un proyecto que estoy iniciando si es un proyecto que está más avanzado con qué tramo de edad estoy trabajando a nivel de abandono escolar puedo intentar identificar indicadores asociados con la actitud que tienen estos alumnos que son personas alumnos posiblemente en un riesgo de abandono temprano oye sí voy a intentar construir indicadores que tengan que ver con su interés por asistir al colegio con su disposición con su interés con su no aquí podemos también incorporar los temas de de abandono de permanencia pero bueno aquí hay una disposición no de disposición no sé la palabra de disposición oye abrir la disposición para ir a mejorar o no mejorar podemos ver otros indicadores en temas ya de conocimiento no de capacidades oye mejora su capacidad matemática o su capacidad en lengua lo mismo qué indicador aquel que podamos medir más fácilmente si en la primera matemáticas podemos obtener la nota las matemáticas o si es la evaluación del tutor lo que sea luego podríamos hablar en comportamientos oye la atención en clase un comportamiento podemos también incluso vincularlo además de la atención las ausencias no justificadas oye es un comportamiento un hábito y luego ya podemos llegar a la meta de la circunstancia oye se ha graduado ha cumplido una condición ha cumplido un requisito dependiendo en qué proyecto yo os digo que el intentar cuando quedéis bloqueados de cómo este proyecto qué indicador puedo buscar creo que esta tabla os puede dar pistas para pasar de los indicadores clásicos de actividades de número de horas de asistentes de participantes de jornadas de salidas de ocio de tal a posibles cambios en las personas beneficiarias o luego el mismo ejemplo sobre el tema de alimentación saludable oye hay una concienciación hay una capacidad para cocinar empiezo a ingerir alimentos sanos ingerimos alimentos sanos o finalmente oye si la familia tiene una situación equisante de alimentación saludable pues pasa a tener la condición de alimentación saludable ¿no? yo os digo que esto es una pista para poder construir este tipo de indicadores que a veces nos atascamos con él y luego tiene que ver con el mayor nivel sería los de impacto aquí son mucho más complejos normalmente la medición de un indicador de impacto requiere tenerla en cuenta desde el diseño inicial del proyecto o si no se tiene en cuenta desde el diseño inicial del proyecto posiblemente haya que realizar en paralelo una vez que se está ejecutando el proyecto un diseño del proyecto de medición y diré esto medir impacto no es una ocurrencia no es una pues cojo este dato y ya está se requiere una ciencia por ejemplo una metodología hay muchísimas metodologías muy diferentes para medir el impacto entonces esto normalmente requiere tenerlo en cuenta desde el diseño inicial del proyecto sobre todo porque veremos no voy a arrollar mucho con esta parte de impacto pero bueno todo lo que tiene que ver con líneas de bases con la atribución del impacto del propio proyecto aquí cuando hablamos de impacto estamos hablando ya de cambios que son sostenibles en la persona o en el entorno por lo tanto son cambios que permanecen en el tiempo por eso yo medio o largo plazo no son cambios puntuales y en algunos casos los modelos científicos los modelos de los laboratorios clásicos de cuando se prueban medicamentos pues es lo que se llama utilizar un contrafactual tenemos nuestra intervención con un grupo determinado y medimos cómo evoluciona este grupo y en paralelo hay otro grupo similar con el que nos interviene pero sí que se mide cómo evoluciona ese otro grupo y entonces qué diferencia hay entre el grupo con el que hemos intervenido y el grupo similar con el que hemos intervenido ahí está el impacto del proyecto estos contrafactuales un poco raro que parece que así un experimento de cobayas que sí que se utilizan en algunos proyectos muy complejos en algunos proyectos de piloto con una vía para demostrar si ese piloto eso no es vale vale vamos a ver luego vamos a ver luego ejemplos de vamos a ver luego ejemplos de indicadores ¿vale? que estoy estudiando por indicadores luego vamos a ver ejemplos de indicadores y luego también veremos tendremos que hacer alguna dinámica y preguntamos por indicadores cualitativos en principio los indicadores ahora veremos los indicadores siempre van a estar compostos de dos elementos el indicador como tal y luego la meta por lo tanto el indicador siempre tiene que tener un componente cuantitativo ¿vale? entonces luego 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 me invito a explicar con los ejemplos y si no me explico me vuelves a preguntar por favor tendríamos entre comillas todas las todo el recorrido ¿no? y aquí en este impacto lo que hemos visto a diferencia del autor sería que la persona con discapacidad es capaz vamos escapando perdón la persona con discapacidad valida textos en lectura fácil de su entidad es decir ya pasa a esa capacidad que veamos luego se ha compartido un impacto perdurable en el tiempo porque esa persona en su día a día en su entidad evalúa texto de lectura fácil podríamos completar más ¿no? ¿qué hablamos de validar texto? pues la persona valida como mínimo un texto de lectura fácil al mes durante tres meses para considerar que se ha comenzado ese impacto ¿no? pero la meta es un 50% entonces ahí estamos viendo esos tres ejemplos y esto es un ejemplo muy sencillo de formación y los tres niveles de asisto soy capaz y lo hago ¿no? entonces en muchos casos podríais aplicar este tipo de lógica ¿no? de número de asistentes personas que son capaces personas que lo están haciendo o cambios que están experimentando o cambios que se están consolidando ¿no? dependiendo del tipo de el tipo de proyecto y aquí tenemos que ser siempre conscientes de que tenemos el total control por decirlo de alguna manera en los inputs aquí tenemos una mayor influencia y control y en la medida que vamos avanzando en este en este camino tenemos menos control y tenemos también menos influencia y tenemos también mayor dificultad generalmente para obtener el dato por el punto no pasa nada porque tengamos generalmente proyectos donde la batería de indicadores tengamos más indicadores de output o de resultado tengamos menos indicadores de opcon unos poquitos y posiblemente tengamos uno o dos indicadores de impacto de impacto real porque su obtención su seguimiento no es fácil y es complicado aquí tenemos un ejemplo que es de una memoria de actividad de una entidad donde sigue en esta misma lógica y cuando vi el ejemplo me lo con perdón me lo apropié oye que recursos que actividades que resultados que aquí hay resultados pues podríamos decir que tienen casi que ver con el con una mezcla entre outcon y outcourt porque hay itinerarios de empleo asesorías al emprendimiento personas formadas una persona formada si realmente está formada es un outcon porque hay que diferenciarla de quien asiste a quien se forma pero bueno aquí tenemos agrupados y luego el impacto ellos lo que he dicho tienen dos indicadores de impacto contrataciones y empresas creadas podríamos entrar a debatir si las empresas creadas luego se tienen que tener un mínimo de meses de funcionamiento o no lo mismo con las contrataciones si tienen que tener una calidad si nos valen con horarios parciales o no si nos valen con contratos temporales eso ya que la entidad obviamente define sus características pero bueno esto es una sintesis a nivel de entidad de cómo presentar su impacto ahora vamos a la formulación vamos a volver un poco a lo mismo pero intentar poner ejemplos e intentar verlo con una combinación que es que es muy importante la formulación que tiene que ver con los objetivos específicos que vamos a volver un poco a la sesión a la tercera sesión para construir desde aquí un poco la lógica hasta ahora lo que hemos visto de indicadores tiene más que ver con el diseño del proyecto cómo diseño un proyecto cuando diseño un proyecto tengo que diseñar en paralelo la batería de indicadores a poder ser con esos tres niveles o como mínimo con los dos primeros sobre todo entre los proyectos limitados en el tiempo posiblemente en el diseño macro de un área de intervención de un programa tendría que tener indicadores de los tres niveles y ahora estoy ya la formulación delante de un formulario para un financiador en concreto obviamente que es importante procurar combinar indicadores de EUTCON o intacto con los de resultados y os digo únicamente uno o dos de EUTCON si podéis poner más perfecto pero sí dar un paso más allá de número de actividades número de obras número de asistentes número número dar un paso más al número de personas que número de beneficiarios que porcentaje de beneficiarios que son capaces de siempre a la hora de construir estas tablas siempre tener la misma lógica cada objetivo específico debe llevar como mínimo un indicador con su meta asociada y si nos piden fuente de verificación con su fuente de verificación no podemos tener ningún objetivo específico que no tenga un indicador un objetivo específico por supuesto puede llevar más de un indicador pero tenemos que tener cierto equilibrio porque si tenemos un objetivo específico con ocho indicadores y el siguiente objetivo específico es donde tiene un indicador pues ahí algo está tambaleándose en la formulación me parece un poco raro tendremos que tener en cuenta si conviene que equilibremos el número de indicadores entre los dos objetivos específicos lo dicho en cada objetivo específico depende como sea el formulario del financiador pero si que es importante que en la parte de resultados esperados si su modelo es de resultados esperados vinculados a objetivos que estos indicadores sean indicadores de cambio no indicadores solo de actividades porque si no cuando antes hablamos de la sensibilidad de como el indicador está cercano o no al objetivo no van a ser suficientemente sensibles esos indicadores si eso tiene que ver con actividad y luego es muy importante ser realistas con las metas y si consideramos que una meta es baja explicarlo porque es un proyecto que está arrancando porque hay unos hándicaps muy importantes con este proyecto con este colectivo o porque la experiencia nos dice que se requieren más años y en este caso es un primer año con un grupo nuevo que está incorporando al proyecto lo que sea pero dar un dato que pueda aparecer a priori bajo sin explicarlo queda un poco raro pero puede estar correcto entonces es mejor dar un dato abajo y explicarlo obviamente dar un dato abajo y no explicarlo o dar un dato excesivamente alto que pueda generar dudas porque puede generar dudas porque a veces no tienes que olvidaros que el proyecto cuando se evalúa va dentro de una candidatura que la presenta una entidad y que esa entidad tiene una memoria de actividades y que si yo en la memoria de actividades el proyecto que estáis presentando aparece y aparece con una serie de datos y de resultados yo lo que espero es que la formulación vaya en esa misma línea a poder ser que mejore un poco pero no que me presente datos que sean totalmente contradictorios con lo que está recogiendo una memoria de la entidad ¿no? y aquí este es un este es un este es un ejemplo ¿no? este es un ejemplo real de un proyecto de una entidad que trata con personas con problemas de adicciones donde se dice que el resultado esperado es que el 70% de las personas atendidas finalicen con éxito el programa de deshabituación ¿vale? a priori me parece que es un resultado esperado muy positivo y bastante ambicioso ¿no? 70% de las personas culminan con éxito el proceso ¿qué sucede? que si me voy a su memoria veo este quesito este quesito no sé cómo entender porque no sé si es que realmente el quesito está bien lo han hecho bien y solamente un 3% de las personas tiene resultado positivo por lo tanto pasar del 3% al 70% me parece totalmente imposible y se les doy la confianza de que se hayan podido equivocar a la hora de asignar en el quesito los colores y realmente el 97% culminan la terapia con éxito que me parece que es prácticamente imposible en temas de adicciones pues en ese caso si es el 97% y tú me estás diciendo que tu meta es el 70% pues te estás quedando ni a la baja este es un ejemplo posiblemente extremo pero lo que sí que os digo es que siempre cuando fijéis metas fijad fijadlas teniendo en cuenta cuál es vuestra trayectoria qué otras informaciones podéis estar dando en la misma candidatura sobre esas metas para que no sean para que no haya dudas de esta meta está mal fijada y ahora esta diapositiva la he reciclado de la tercera sesión de la que tenía que ver con los objetivos específicos personalmente creo que la clave para definir buenos indicadores sobre todo de cara a la formulación para definir buenos indicadores de outcome es tener una buena definición de los objetivos específicos con objetivos específicos bien definidos creo que es relativamente fácil identificar los indicadores para un proyecto con indicadores específicos perdón con objetivos específicos mal definidos es muy difícil tremendamente difícil por no decir prácticamente imposible recordamos de la sesión de objetivos específicos no tenemos que confundir con las actividades los objetivos específicos no pueden ser verbos o resultados que tengan que ver con lo que la entidad está haciendo sino que tienen que ver con el cambio que está experimentando el colectivo beneficiario o sea el objetivo específico de seguir de hacer un plan de evaluar de seguir de prestar de ofrecer no son objetivos específicos porque son objetivos específicos que tienen como persona como sujeto a la entidad o al equipo profesional es no como son objetivos específicos mal definidos nos van a llevar a indicadores erróneos ¿por qué? porque si mi objetivo específico es ofrecer automáticamente que indicador asociado voy a tener si es ofrecer terapias de tal indicador asociado número de horas número de sesiones número de personas participantes número de lo que estoy haciendo no es solamente resultados de auto no de auto no de impact lo mismo si lo que tengo es seguir realizar un seguimiento tendré el número de planes número de datos de revisión del plan número de pero no me está no me está transmitiendo nada de nada de información de impacto tenemos un ejemplo que no he perdido la diapositiva pero tenemos muchos ejemplos de este tipo y es que esta mañana o ayer evaluando un proyecto que tenía no lo mismo con perdón una retail de objetivos específicos que todos eran actividades y luego ya lo culminaba con el último era mejorar la calidad de vida en general entonces claro si yo lo que tengo es una retail de actividades como objetivos específicos mal formulados y luego un objetivo que es mejorar la calidad de vida que es prácticamente la visión de mi entidad con esos miembros con esos soportes no puedo construir ningún indicador más allá de los clásicos número de actividad entonces para poder dar un salto y construir indicadores de cambio tengo que formular buenos objetivos específicos os grabamos dos pistas una es objetivos específicos asociados a los diferentes agentes implicados en el proyecto y otro era por fases vale y ahora vamos a ver diferentes tablas de objetivos con ejemplos con errores con otros mejor y luego comentamos a ver aquí veis objetivos específicos donde algunos son claramente actividades el último por ejemplo es muy claro uso de tecnologías de perspectiva de género en los indicadores se puede se vislumbra lo que quiere lo que quiere sacar se vislumbra que hay un esfuerzo por identificar unos indicadores asociados a los objetivos pero están poco madurados y luego el resultado esperado ese 80 ese 90 ese 80 lo mismo no hay si yo digo un 80% el perfil tendría que decir porcentaje de usuarios que participan o que el porcentaje indicador porcentaje vamos a suponer que el 80% de meta es mujeres pues entonces sería indicador porcentaje de mujeres que participan porcentaje de mujeres sensibilizadas porcentaje de manera que la meta sea el 80 no el no lo mismo el segundo identificar brechas de género 90% que es que el 90% de las personas es capaz de identificar brechas de género que se identifican el 9 de cada 10 ya os digo hay un esfuerzo pero no no queda claro cuál es la cuál es lo que se quiere medir aquí en este caso que tiene que ver con una atención a adicciones el objetivo específico también tiene bastante que ver con la acción sobre todo en el primero pero luego el indicador sí que va mejor más afinado y el resultado esperado aunque se podría mejorar porque prácticamente estamos metiendo dos resultados esperados juntos transmite cierta idea ¿no? se mejora pero el objetivo específico de nuevo ya veis ¿no? que cuando hablamos de asesorar y atender a jóvenes eso ¿quién es el sujeto? la entidad el equipo profesional ¿no? este objetivo específico sería mejor incluso podríamos dar pie a dos objetivos específicos uno con los familiares y otro con los jóvenes ¿no? y un objetivo específico sería que los jóvenes reciben los jóvenes reciben orientados no los jóvenes son orientados en materia de adicciones y podemos poner una coletilla con un lenguaje sencillo con en X plazo mediante diferentes los diferentes canales ¿no? y lo mismo con los familiares a su vez es indicado si podía desdoblar en dos oye número de informaciones que son atendidas perdón número de informaciones que son recibidas y número de informaciones que son atendidas y si antes hemos utilizado los indicadores por tanto los objetivos específicos uno para jóvenes y otro para familiares ya tendríamos cuatro indicadores recibidas y atendidas de jóvenes recibidas y atendidas de familias y cuando luego decimos que el 100% son respondidas y valoradas por los terapeutas está claro ¿no? que la meta que tú te estás planteando es oye ninguna ninguna se queda respondida perdón ninguna se queda sin responder y todas son respondidas por terapeutas vale pues la meta sería si hemos fijado un primer indicador de número de informaciones solicitadas cuantificamos ¿cuántas esperamos recibir este año? tantas y el segundo indicador sería el 100% es atendida por un terapeuta si lo hacemos de esa manera estamos permitiendo dos ideas en primer lugar ¿cuántas vamos a recibir? y luego la idea del 100% de esta manera cuando decimos que el 100% de las solicitudes se reciben pero no digo cuántas se reciben el valorador está un poco ciego salvo que esté en otro apartado opuesto de trayectoria de la entidad o de estimación de alcance no sé cuántas cuántas consultas se van a atender lo mismo pues si yo me digo es que en el campo de beneficiarios hemos puesto 45 beneficiarios porque cada uno va a realizar una consulta vale perfecto pero lo mismo convendría reforzarlo lo que os digo siempre de que el proyecto tenga consistencia de que no genere dudas esto es una manera de hacerlo lo que yo he puesto como el dato que he llegado de número de beneficiarios porque entiendo que va a haber cada beneficiario que tiene solamente una consulta aquí me lo vuelvo a traer y lo vuelvo a recordar y vuelvo a recordar que esos 45 mil milagros es por las consultas vale o sea el 100% y el 80% a veces si no hay un número absoluto previo puede generar cierta incertidumbre luego ya el segundo el segundo objetivo viene bueno lo mismo está está redactado de aquella manera porque alejamiento y ruptura del mundo de las adicciones pues un poco como no como no decir nada hacia el objetivo visto luego como está como está afirmulado como está fórmula del indicador es claramente lograr el objetivo específico es que las personas con problemas de adicciones participantes en el proyecto sean capaces de abandonar el consumo de circunstancias estoy sumiendo que es una adicción de circunstancias ¿no? ¿cuál sería el indicador que ellos plantean? ellos plantean número de consumos por usuario que habría que ver si es número de consumos por usuario o número de usuarios que consumen ¿no? una clínica en el tratamiento y lo mismo el objetivo la meta se entiende pero se podría precisar algo más está que lo que su meta es que el 80% de las personas que inician el tratamiento no consuman durante su perdón que el 80% de las personas que participan en el proceso reduce su disminución de consumo entonces ya aquí os digo que se va viendo la idea mejora bastante con el escrito de la anterior pero se puede apinar un poquito más aquí estos son bastante correctos oye hay un objetivo de fomentar la frilización y entrenamiento y competencias claves para un proyecto emprendedor el indicador número de personas que participan porcentaje de mejora competencial aquí estamos diferenciando 140 personas vienen y aquí en general dicen que el 25% mejore sus competencias aquí podríamos decir lo mismo que mejoran el 80% mejora y lo digo el porcentaje de mejora podría decir que el 80% mejora más de un 30% puede hacer diferentes escalas en función del sistema que tenga de seguimiento planteado generalmente estos proyectos es verdad que los proyectos de empleo los proyectos de formación los proyectos que hay un dinerario con un principio y un final muy claro son bastante más fáciles para fijar indicadores por lo que os decía antes del tema de las fases hoy hay una fase de selección hay una fase de formación hay una fase de prácticas hay una fase de emprendimiento en este caso entonces tenemos que estos proyectos que hacen son más fáciles ver que qué dinámicas podemos aprovechar para estos proyectos de intervención más clasico no es lo mismo acompañar a los participantes en el desarrollo de iniciativas de emprendimiento número de negocios que se elaboran número de negocios que se cocinan y ahora digo que estos son es una entidad muy grande que tiene mucha experiencia lo plantea este era un cuadro indicador de un chismo más amplio y muy bien planteado aquí tengo un ejemplo que empezaba a ver en este año yo creo que ha sido no sé si tengo un año pasado y otro de este que son entidades que empiezan a plantear resultados esperados en lo que tiene que ver con los planes personales de vida creo que es un ejemplo que le puede faltar algo pero que sí que es un ejemplo muy interesante oye ¿cuál es mi objetivo? el objetivo que aquí persigo es potenciar habilidades sociales y laborales relacionadas con el empleo entre comillas mejora de la empleabilidad el indicador que plantean es un porcentaje de desviación en el plan personal de esta persona en el ítem de referencia que tienen asociado a la empleabilidad y entonces lo que luego dicen como que que metas para lograr es un 0.25 de mejor en ese ítem de referencia en el plan individual de intervención ya os digo posiblemente aquí sobre todo con el ítem de referencia en un lado en el primer objetivo de la empleabilidad en el segundo la ley tiene referencia sin especificarlo y en el caso del resultado esperado hablan de factores de protección de disminución de factores de riesgo pero aquí este es un ejemplo que posiblemente ya os digo que se pueda que se pueda avanzar que se pueda mejorar pero este tipo de resultados los indicadores es muy difícil que se vean en los proyectos pero luego son proyectos en los que siempre se bueno siempre no pero es muy común que se mencionen las escalas de calidad de vida como herramienta de seguimiento aplicación de escalas de calidad de vida como indicadores no se hace ninguna mención en esas escalas de calidad entonces creo que en proyecto de intervención de intervención con personas de desarrollo de capacidades si realmente se están aplicando las escalas de calidad de vida de manera periódica creo que el buscar indicadores de este tipo son muy potentes en primer lugar porque supone dar un paso de esos indicadores clásicos de número de sesiones número de terapias número de personas y por otra parte porque estos datos si realmente se están aplicando los sistemas de seguimiento de las escalas de calidad de vida los tenéis por lo tanto no estamos inventando nada hay que hacer un esfuerzo por definirlos bien oye el objetivo específico vale el objetivo específico dentro de todas estas dimensiones que estamos trabajando consideramos que este año o por esta edad o en este momento vamos a insistir en esta dimensión pues el objetivo específico lo relacionamos con esa dimensión lo formulamos en esa línea el indicador oye dentro de esa dimensión de calidad de vida indicador indicadores son más sensibles lo que decimos están más cercanos a transmitir la idea de mejora en esa competencia en esa capacidad pues oye porcentaje de mejora aumento X de las el número de personas participantes que mejoran en este en este ítem en su modelo en su modelo de ese límite de calidad de vida resultado esperado pues mejoran 8 de 10 hay un porcentaje de mejora en cada uno de tal porcentaje ya como lo queréis formular empezar vuestra trayectoria experiencia previa pero creo que este indicador que yo os digo que está en todo esperado que creo que lo he encontrado un par de veces creo que es un entiendo que es un esfuerzo pero creo que le da mucha consistencia a proyectos muy clásicos que se están presentando de temas de calidad de vida o de temas de intervención vamos a decir más cotidiana la pregunta que hacíais antes sobre el tema de ejemplos de datos uno de indicadores cuantitativos el indicador por su definición tiene que ser verificable por lo tanto es difícil que sea cualitativo puedo entender que digas cualitativo bueno puedo entender no puedo decir o sea puedo entender decir no oye yo que no tengo un dato para yo por observación directa entre comillas considero que esta persona por observación directa es capaz de desarrollar esta actividad que antes no era capaz o ha desarrollado esta competencia que antes no la tenía o ha mejorado en esta competencia pero no tengo un examen no tengo un test previo un test posterior para poder para poder argumentarlo y me quedo con con observación directa vale si la pregunta iba por ahí la observación directa es la fuente de verificación pero el indicador sigue siendo la persona beneficiaria mejora su capacidad de x mejora su competencia para tal posiblemente no pueda ponerle un intervalo no pueda poner si mejora un 5 un 7 un 3 pero bueno el indicador sería mejora la meta sería cuantificada mejora porque la meta sería cuantificada de los 10 participantes 7 mejoran 5 mejoran 3 mejoran porcentaje lo que sea o se mejora la media de personas que mejoran por su trabajo anterior se superan tal la fuente de verificación es una observación directa ¿qué pasa? una observación directa puede ser poco fiable otra cosa si yo tengo una observación directa con una serie de ítems de evaluación de ese comportamiento lo mismo que cuando se diseña un sistema de evaluación de competencias en el sistema 360 de evaluación de competencias entre profesionales para yo catalogar que un compañero o una compañera tiene esta competencia con este nivel hay un manual de competencias donde se dice que si esta persona tiene estos comportamientos le evalúo de esta manera si yo tengo algo similar para aplicarlo en la observación directa vale yo esto lo estoy poniendo por observación directa en base a un protocolo en base a un manual que tenemos de estimación de observación directa de manera que la fuente de verificación en ese caso es una fuente de verificación bastante fiable no tengo por qué hacer siempre encuestas exámenes no sé si la pregunta iba por ahí no sé si la he respondido o no la he respondido vale claro pero aquí estamos viendo a la demostración vale o sea ya os digo por eso es muy importante que que diferenciemos los cuatro niveles objetivo específico indicador asociado fuente de verificación de ese indicador y meta o fuente de verificación de la meta que al final siempre va a ser va a ser parecido entonces claro el aquí por lo tanto vuelvo al principio ¿cómo podemos demostrarlo? en primer lugar siempre procurar tirar de los datos de seguimiento de los indicadores que tengáis ya en vuestro sistema de seguimiento de la entidad ¿vale? otra cosa es que detectéis que tenéis un problema de que tengáis con perdón un sistema de seguimiento de mierda eso es otra cosa pero si tenemos datos de seguimiento que tenemos datos históricos que tenemos medias en primer lugar están en el sistema podemos obviamente extrapolarlos podemos sacarlos podemos trabajar con ellos podemos generarlos entonces eso es lo primero si vemos que a nuestro sistema le faltan indicadores posiblemente tenemos que reforzarlo con algún indicador de ese tipo de auto y posiblemente en muchos casos lo que se da es un problema de que nuestro sistema está compartimentalizado es decir muchas veces en algunas entidades la gestión individualizada de las personas beneficiarias que obviamente es un gran atributo de la intervención tiene un handicap en la gestión de datos porque si llego tengo X personas de las que soy su persona de referencia y gestiono en este proyecto cinco planes de intervención o como queremos llamarlos individuales y esos cinco planes o cinco documentos Word en mi ordenador que están solamente en mi ordenador y esos datos no hay ningún sitio que se estén juntando primero que se estén juntando los datos de esas cinco personas más luego los datos de los otros 15 participantes pues ahí tengo un problema pero no es un problema es un problema nuestro de gestión del dato no es un problema de que no tengamos los datos es un problema de cómo los tenemos compartimentalizados y no los tenemos cuando se le ha de agregarlos y de sumarlos pero si los tenemos y es un problema de gestión pues es un tema de que tenemos oye pero tenemos datos y lo tenemos y pues que es una lata sacarlo pues habrá que sacarlo y tenemos que ponernos de acuerdo de cómo creemos una plantilla para compartir los datos de esos planes individuales y obviamente la demostración sería el plan individual y las herramientas que tengamos de soporte y la intervención para completar esos planes yo os digo yo muchas veces creo que más que más que la que la dificultad para demostrarlo creo que a veces es un concepto de a ver cómo me explico de dificultad o de falta de un poco de creatividad para encontrar esas evidencias generalmente nos hemos en muchos proyectos oye es muy fácil porque yo pongo una lista de asistentes a una lista la gente firma y ya está ya tengo ya tengo la fuente de verificación lo único importante es no olvidarme de la lista ya que viene y que firme y ya está entonces claro esos sistemas ya los tenemos muy controlados en algunos casos el segundo sistema que se ha puesto son los temas de bueno hago una mini encuesta bueno pues oye la mini encuesta me da yo creo que es bastante generalmente es bastante chapucera pero me da un nivel que o sea digo chapucera en general porque para hacer bien una encuesta requiere también lo mismo un conocimiento y una formación que a veces no se tiene y luego un análisis de los datos también riguroso pero bueno a veces no se ha valido con hacer esa mini encuesta luego el siguiente paso a veces ha sido como tengo que demostrar la evolución hago una encuesta previa y una encuesta posterior o en temas de formación bueno pues hago unas pruebas escritas unas pruebas tal que me permitan un poco ir ir completando pero hay una gran parte de la intervención que tiene que ver con observación directa que yo creo que cuando pregunto si por la parte de demostrarlo creo que o en un sistema de seguimiento que tenga en cuenta esa observación directa y que tenga en cuenta herramientas donde se puedan agrupar los datos de las personas participantes es relativamente viable si vamos por ejemplo cuando tenemos estos ejemplos de perdón cuando veamos estos ejemplos claro aquí un ejemplo que es capacidad matemática yo puedo decir oye esta persona ha aumentado su capacidad matemática porque las notas medias en la estructura matemática han mejorado claro pero si yo estoy trabajando en refuerzo educativo con chavales de varios centros tengo que conseguir o bien que esos chavales metieran sus notas porque los profesores va a ser difícil que me las puedan dar por temas de protección de datos y por temas de privacidad y tengo que montar un sistema que no va a ser fácil que posiblemente no sea fácil el seguimiento pero es posible o sea creo y os digo que aquí es más un esfuerzo de cierta creatividad y de cierta capacidad de construir un sistema del seguimiento de datos que la dificultad para encontrar no sé si estáis de acuerdo o no si me he explicado bien ahora que voy a dejar el tema del presupuesto para la siguiente sesión que no me importaba porque quería centrar un poco más en esta parte voy a comentar las tareas y luego así nos quedan cinco minutillos por si queréis comentar algo del tema de indicadores perdón que me he saltado vale las tareas no sé si os ha llegado ya o si no os llegará esta semana en teoría un cuestionario de satisfacción precisamente hablando de indicadores de que esto que se han coordinado las fechas entonces pues nada deciros que si no os ha llegado os llegará y por favor pues como no insistiros en que lo respondáis porque sabéis que esto es importante precisamente para la evaluación y seguimiento del proyecto insistido y agradeceros y agradeceros por favor que hagáis ese esfuerzo en responder y yendo ya a las tareas las tareas bueno pues tienen que ver con lo que hemos visto en la sesión de hoy la idea sería que definieseis dos o tres objetivos específicos en una tarea se os pidió creo que en la tercera sesión se os pedía sin embargo el objetivo general bueno pues hoy definir dos o tres objetivos específicos recordad el objetivo específico tiene que ser smart tiene que ser concreto tiene que estar asimilado o ajustado al plazo temporal del proyecto y tiene que tener como sujeto importante a las personas con discapacidad a las personas beneficiarias no a la sociedad no a la entidad ni a los profesionales entonces por favor haced ese esfuerzo en formular el objetivo específico desde el cambio que va a experimentar la persona beneficiaria desde la mejora que va a experimentar en la medida en que se escapacidad de formular ese objetivo específico desde esa mejora y que lo concretéis creo que va a ser mucho más fácil el que puedes identificar los indicadores asociados a ese objetivo específico entonces la idea sería definís dos o tres objetivos específicos y luego para cada uno de esos objetivos específicos definís uno o dos indicadores y su cuantificación y procurad ya si si me pongo a pedir pues procurar que alguno de esos indicadores pues sea de es decir sea un indicador que nos transmita cierta idea una aproximación al cambio que está experimentando la persona beneficiar vale voy a compartir en voy a compartir en el chat el enlace al formulario de esta tarea un segundo que lo acabo de compartir pero me dice me dice que es extraño ya se ha compartido el enlace en el chat preguntas, dudas, yo sé que esto de los indicadores es un reto pero cosas que queréis que comentemos sobre el tema de indicadores si tenéis alguna no sé si las preguntas que habéis hecho por Lichando si se las he explicado bien o no ¿Tienes alguna alguna? vale, es que yo no quería empezar por la parte de presupuesto porque en dos minutos no se tiene que ir demasiado rápido si no quería ir a la carrera en la parte de presupuesto que tampoco le dedicaríamos mucho tiempo pero a ver, es un tema difícil aquí uno personalmente creo que el tema de los indicadores tiene mucho más a ver voy a dar un punto de partida los indicadores si si el financiador no tiene una tabla propia de indicadores ahí sí que estamos muy condicionados por el financiador vale, entonces ese es un caso especial pero si el financiador no tiene tabla propia de indicadores la parte de indicadores está mucho más relacionada con el diseño del proyecto que con la formulación si nosotros ya en nuestro diseño de proyecto y en nuestra gestión del día a día de la intervención contamos con una batería de datos de seguimiento no tenemos que hacer en los 15 días de formulación de un proyecto que volvernos locos en crear nuevos indicadores porque nos va a suponer de nuevo entrar en un bucle y sobrecargar de nuevo el modelo de seguimiento del proyecto si tenemos nuestra tabla de indicadores de seguimiento de los proyectos y consideramos que es una tabla que no sirve que es una tabla que es fiable que es una tabla que revisamos cada cierto tiempo para ver que no se queda atrasada tenemos siempre que procurar tirar de esos indicadores otra cosa es que nosotros seamos conscientes de que nuestra propia tabla de indicadores tiene a una tara nos gustaría tener algún indicador nuevo nos estamos quedando con indicadores un poco desfasados entonces en ese caso tendremos que hacer un ejercicio de reflexión sobre los indicadores del proyecto pero ya os digo más vinculado al modelo de intervención y al diseño del proyecto que directamente a la formulación porque generalmente si lo hacemos en una formulación concreta van a dejarnos llevar un poco por las prioridades del financiador y muchas veces luego si nos lo conceden esos indicadores nos van a estar quemando porque los tenemos porque los tenemos ahí y que no sé qué hacer con ellos entonces conviene que en esos casos lo trabajemos en paralelo oye la formulación la salvamos como podamos pero vamos a trabajar si somos capaces de crear algún nuevo indicador para el proyecto o si algún indicador que tenemos antiguo lo podemos dejar de utilizar porque ya no es relevante porque tampoco consiste cada año incorporar a la tabla de indicadores nuevos indicadores que sean infinitos no conviene ir renovando eliminando algunos incorporando otros nuevos pero os digo tiene más que ver con el diseño que con la formulación pregúntale en el chat si se pueden acceder a las tareas previas en principio yo las tengo pero no pero vosotros no si alguien porque es un poco rollo vamos las tengo o no las tengo tampoco muy muy fácil para para sacarlas si alguien quiere que le envíe la tarea previa que ponga en el chat por favor su dirección de correo electrónico y de qué sesión y le envío y le envío vamos busco la tarea y se la envío por correo electrónico pero como no tengo vuestros correos me haría falta tener el correo electrónico vuestro y de qué sesión queréis la tarea para enviar me lo podéis ver en el chat porque no tengo no tengo vuestros correos dudas preguntas bueno pues en principio como son las once si no tenéis ninguna duda pues lo dejaríamos aquí recordaros eso por favor que cumplimentéis y agradeceros anticipadamente si cumplimentáis el cuestionario de la de la formación y lo dicho de la tarea el definir los objetivos específicos y los indicadores asociados a esos objetivos pues nada a las personas estamos en el chat del tema de las tareas las mando luego ya a los demás pues nada si no tenemos más preguntas tengo por aquí vale perfecto pues lo dicho la semana que viene nos vemos y terminaremos el itinerario vale un abrazo hasta la semana que viene un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.